Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chantal Galloso. Hola, hola, yo, Francisco Solán. Y hoy vamos a cumplir el reto, ¿qué tanto me conoces? Así es, supongo que me conoces, ¿tú tampoco? Sí. ¿Cuántos tatuajes tengo? Dos. La respuesta es la verdad. Correcta, Chantal. ¿Cuál es mi comida favorita? Oh, fácil. Lasañas. Sí. Ya. ¿Cuántas perritas tengo? Seis. ¿La respuesta es definitiva? No, a ver. Almendra, patita, plomita, luna, un hombre y una de abel. Seis. Correcto, Chantal. Soy seca. ¿En qué mano tengo lunar? De la derecha. No. ¿A dónde lo tenés? Ah, en la mano. Ah, ya. Con cariño, Chantal. Con cariño. Ya. ¿Siempre con la izquierda? ¿A quién es la persona que encuentro más bonita del clan? ¿La más bonita del clan? ¿A quién encuentro yo la más bonita del clan? Yo. ¿Tú? Correcto. ¿Qué oreja tengo más chica? Ay, espérate, se me acuerdo. La izquierda. ¿La chuntaste nomás? No, se me acuerdo. ¿Mira, viste ahí tenés un cuadrado? Sí. Mira. Es el momento de ganar. ¿Cuál es mi comida favorita? Rasaña. ¿Sí? ¿Cuál es mi perfume favorito? Ah, espérate. ¿Es el de Chanel, no? No, es Moschino. Moschino. Fájate. Ah, pero se te empezó a gustar ahora nomás. Me lo compro. ¿Te gustaba? ¿Te lo echaba y me enseñé? Me toca. ¿Qué artista de reggaeton es la gusta? ¿Está bien? Sí. Ay, qué tristeza. Ay, tengo mala memoria, tengo mala memoria. Ay, que no me acuerdo de nada. Ya no, no me acuerdo de todo. ¿Cuántos hijos quiera tener? Tres. Ya. La chiste al tirón. ¿Cuándo estoy de cumpleaños? Tres de mayo. De 91. Bien. ¿Dónde está la última carta que te di? En tu casa. No, no está en mi casa, pero... ¿La tienes tú? Yo la tuve en mi poder. ¿Para qué sepan? Yo entrego cartas y las recibo yo de vuelta. ¿Tu consigencia o no? ¿Cómo se llama mi mejor amigo? No puedo perder. El J. Incorrecto. Y el variada. Ay, se me olvidó. Tengan el placer de ver esto. No, es demasiado. Esto fue demasiado. ¿Cuál es el segundo nombre de mi primo Bayri? Cinco. Bayrito. Cuatro. Tres. Andrés. Dos. Espérate ya, pero con cariño. ¿Por qué me confiáis? ¿Ya? Está bien. Todo estará bien. Así hemos terminado esta actividad. Gané, obviamente. No se denota. Y no olviden seguirnos en nuestro Instagram. El mío es Chantal Galloso. Y el mío es Pancho Solano. Que estén muy bien. Chau, chau. 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 Chau.